bueno tenemos por aquí a un invitado que hace tiempo teníamos ganas de fichar y bienvenidos muy bienvenido en este caso a este espacio entre amigas y amigos a la cosa a los dos y bueno tenemos a joni manuel chávez ahora se presentará él pero yo yo adelanto un poco quién es el pues él es el psicólogo pero además es sólo y bueno pues hace tiempo teníamos ganas de abordar este este tema el tema que vamos a que empezamos a desgranar hoy porque hablar de sexo y de sexología y de sexualidad entonces de la mano de joni como a él le gusta que le llamen pues vamos a ir él va a ir desgranando nos va a ir pues eso abriendo esa voy a pensar me viene a la cabeza una granada no la fruta vamos a ir desgranando la granada poco a poco para poder abordar una manera pues completa y sobre todo sería y profesional algo tan importante pues como como lo que vamos a empezar a abordar hoy estamos agradecidas no más que agradecidas a que esté a su presencia a que nos brinde su buenos dedique su tiempo y sobre todo a que nos ayude pues también a a ver pues esa parte de nuestra realidad humana como hombres o mujeres que bueno pues que hemos ido abordando cada uno pues como ha podido no y que es algo fundamental en todas en la vida de todos nosotros no entonces bueno yo me callo aquí isa tú quieres decir algo más sobre joni y yo sobre yo ni no yo lo que voy a decir es como nos es verdad para qué voy a decir yo nada sobre yo ni ya nos dirá él no lo conozco vamos a empezar por ahí mira todo esto surgió porque yo yo bueno pues hablando con una chica de unos 20 años me preguntaba oye pues oye isa por qué o sea me di cuenta que no tenía para empezar siendo una chica que mantenía relaciones desde la juventud desde la juventud o sea tiene 20 años es joven pues llevaba ya unos cuantos años manteniendo relaciones vale había tomado la píldora y tal me di cuenta de que del desconocimiento para empezar de del cuerpo del cuerpo de la mujer que ella misma tenía no 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 o sea ni conocen el ciclo de la mujer ni vale eso por un lado no y luego por otro lado sí que es verdad que le planteo oye pues qué 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 preguntas os gustaría que resolviésemos que contestásemos no y surgieron un montón surgieron la pornografía o sea el que no todo es penetra oye que no todo es penetración o sea yo no sé cómo andan los tíos hoy en día para que una tía de 20 años me diga que no todo es penetración digo pues no obviamente que no la la que dónde está el punto g o sea una o sea yo creo que eso que hay muchísimas preguntas y muchísimas o sea que podemos ayudar a no a solucionar pero a dar luz sobre sobre un montón de puntos que mira lo que lo lo que más me impresionó fue preguntarle oye pero a vosotras porque hay hay clases de sexualidad o sea va la sexóloga del va la sexóloga del instituto y va al colegio y pero que creo nos nos nutrió de esas clases esos ratos que estuvisteis con ella que fue en dos etapas una más infantil una en primaria y otra en secundaria no nos no 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 fue suficiente y me dice bueno sí 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 en una hora hablando contigo he sacado mucho más que lo que saqué sabes o sea como que que aunque haya clases de sexualidad están es pez todo o sea no no tienen ni idea la sexualidad contemplada dentro del currículum escolar como algo transversal entonces entiende que con lo que se da sobre el sistema reproductivo en biología con lo que se da en igualdad en ética por ejemplo lo que sea sobre valores demográficos y ciencias sociales más o menos ya está cubierta la necesidad entonces habitualmente los colegios ya dan el check digamos ese esa competencia cuando no se trabaja en absoluto luego qué pasa que vamos a una reunión de padres y de repente andan y tiene dos a más y de repente es como vale esta esta realidad diferente como la explicamos a los niños a los padres cómo influye eso y bueno es ahí donde empiezan realmente las necesidades de los centros que ahora por fin están dándose cuenta de que estamos aquí que para algo hemos estudiado y para algo nos hemos formado en todo esto que se me había olvidado decir eso yo ni que el empresa está este servicio formativo orientativo en centros escolares que sabe de qué habla bueno pues todo tuyo yo ni cuando tú quieras porque nos hemos ido ya yo empecé a añadir cosas y saber había empezado vamos a volver vamos a entrar un poco no nos dispersemos pues ablibidum yo ni mano de chave ablibidum cuéntanos por favor pues a ver yo siempre empiezo con una clase teórica digamos con una ubicación vale siempre pregunto a los chavales os voy a dar prácticamente una clase de las que doy en los institutos cuando hablamos de sexo además de poner esta cara de que hablamos de sexo que que más nos viene eso como lo definiríamos habitualmente la respuesta que recibo es mayoritaria follar follar o cualquier tipo de eufemismo ñiqui ñiqui empotrar no sé qué no sé cuántos pero bueno todo el mundo entiende cómo follar complicado tiene tres acepciones principales el sexo por un lado tenemos el sexo que se tiene digamos a nivel posesión que es lo que utilizaban antes en las novelas estas que tenían portada de relieve de marineros que cogían así a mujeres así y eran pues siempre hay novelas eróticas se hablaba de y entonces ella agarró su sexo y tal y cual en esos momentos utilizaba sexo como genital prácticamente esa acepción poco a poco ha ido perdiendo fuerza y ya apenas se utiliza por otro lado tenemos el sexo que se practica que es el que entendemos como follar mamadas unilingus todo lo que sea las artes amatorias digamos y esa etimológicamente no es del todo correcta la más correcta en sí sería ser hombre o mujer vale sería esta acepción que tenemos en el dni sexo varón mujer simplemente viene de secar que en latín significa división de tener dos partes diferentes de una misma cosa y bueno pues esa idea de ser hombre o mujer vale entonces si lo que llamamos sexo en la calle no es sexo que es eso pues en el mundo de la sexología le llamamos erótica que sería todo lo relacionado con el placer puede ser desde comer espaguetis hasta hasta realmente practicar alguna relación con ital por ejemplo no qué pasa que entonces se nos van creando ya pequeñas dudas si sexo es ser hombre o mujer sexualidad no es la orientación sexual de la que solemos hablar porque normalmente sexualidad es como sinónimo de voy a hablar de mi sexualidad para hablar de que alguien es homosexual o heterosexual no pues no la sexualidad es la manera peculiar única personal e intransferible que tiene una persona para vivir su sexo es decir vosotras dos entiendo que su mujer es cis y que las dos tenéis una manera totalmente diferente la una de la otra de vivir el hecho de ser mujer entonces cada una tenéis una sexualidad diferente de ahí se entiende que todas las personas del mundo tenemos una sexualidad diferente tantas sexualidades como personas en el mundo así de sencillo entonces ya vamos vamos entrando un poco en materia vamos entendiendo que la sexología no estudia tanto el acto sexual o lo que sería el coito o las prácticas eróticas sino más cómo vive cada persona ese hecho de ser hombre o mujer y entonces sí o sí nos tenemos que retrotraer muchísimos años atrás más o menos entre 10 millones y 5 millones de años que fue el tiempo en el que el ser humano estuvo en lo que se llaman las tribus vale de cazadores y recolectores suena tenemos que hablar de cazadores y recolectores porque habitualmente eran papeles muy divididos que pasó que el ser humano el ser humano para poder salir adelante durante todo ese tiempo tuvo que hiper especializarse por dos vías diferentes tuvo que encontrar una vía que se encargase de la alimentación principal que se encargase de la caza y tuvo encontrar una segunda vía de la misma especie pero más especializada en otra dirección a al cuidado de la tribu a hacer las manualidades y a complementar la comida principal que traía el otro sujeto digamos de la especie entonces se crearon dos digamos identidades diferentes que hasta fisiológicamente tenían unas diferencias claras estamos hablando que una tendencia tiró mucho hacia hacia las hormonas que se conocen como androgénicas y por otro lado las más tiradas hablando en plata tirando hacia los estrógenos y lo que conocemos como femenino entonces en una parte se especializó en esa caza que significaba esto que por ejemplo a la hora de la visión del desarrollo de la visión los cazadores tienen una vista muy focal tienen una vista perfecta para para cazar tengo la presa ahí así que voy a lanzar ahí mientras que las recolectoras por otro lado tiene una vista más periférica una capacidad mejor para poder ver alrededor por si algún niño de la tribu se escapaba o para poder en general tener una mejor visión general que más vello corporal por ejemplo los cazadores pasaban mucho tiempo en la intemperie y por eso necesitaban más pelo para poder resguardarse del frío entonces desarrollaron más pelo en general en todo el cuerpo mientras que las recolectoras no tenían toda esa necesidad la distribución de la grasa corporal los cazadores tenían que correr tenían que saltar tenían que lanzar entonces donde molestaba menos la grasa justo la tripa porque no limitaba ningún movimiento y podían correr prácticamente igual teniendo grasa nada en la tripa mientras que las recolectoras necesitaban un buen culo para poder sentarse encima de la piedra y poder hacerlas manualidades o estar en grupo bueno pues como eso tenemos miles de características tenemos las habilidades aritméticas para poder que es mejor para poder lanzar y para poder calcular donde caer la la lanza en vez de para tener que hacer cualquier otra cosa o una mejor habilidad oratoria poder contar historias que era mucho más necesaria en las recolectoras que hacían mucha más vida grupal que los cazadores que conocer suficientemente no entonces en general así se fueron como dividiendo o separando claramente dos vías principales a las características de los cazadores ya se le ha quitado ese ese eje funcional y se ha quedado en instrumentalista serían todas las características instrumentales y por otro lado a la de las recolectoras se le ha pasado a llamar comunales porque son de la común entonces esas dos características históricamente han quedado clavadas al sexo de origen que tenían cada una de esas ADN eso es entonces tenemos por un lado una fisiología muy concreta que era muy instrumental relacionada con el sexo masculino el hombre y por otro lado tendríamos una unas cuestiones muy comunales relacionadas con el sexo femenino qué pasa que la realidad actual vosotras seguramente no se identifica 100% con esa figura de mujer pues que ha habido un proceso que se llama en en bueno hablando rápido los cromosomas cuando digamos recibimos los cromosomas paternos y maternos cuando se juntan en medio de ese proceso no es que yo reciba limpiamente del padre y de la madre es que eso a veces hay un solapamiento en un solapamiento en el que hay un intercambio de genes entonces el resultado no es 100% igual al de arriba al de la generación anterior por eso estamos hablando que nosotros procreamos y no nos reproducimos reproducir sería la estrella de mar que se reproduce exactamente igual nosotros somos procreaciones mejoramos siempre porque la evolución intenta que el resultado siempre sea mejor pues porque si tenemos un padre que aguanta mucho el calor y una madre que aguanta mucho el frío pues nosotros tengamos la capacidad de aguantar tanto el calor como el frío no entonces como resultado de eso esos caracteres tan marcados se han ido diluyendo nos encontramos con la realidad de que todos nosotros podemos contener de alguna manera otra características tanto instrumentales como comunales entonces dentro de esta historia evolutiva que nos cuentas tiene sentido lo de los niños que tienden a jugar a tirar piedras y las niñas que tengan más tendencia a hacer punto de cruz si poniéndoles a todos el mismo material delante de los morros vamos a decirlo y de hecho hay estudios que han visto que la tendencia general sí que es esa que si a un niño le das una muñeca lo va a utilizar como espada y si a una niña le das un camión le va a dar el biberón siempre estamos hablando de generalizaciones porque es la tendencia general entonces claro aquí entramos en por un lado cómo es posible entonces que tengamos la idea de los géneros tan marcados si la variabilidad real es tan diferente y por otro lado dónde están aquellas personas que no cumplen la norma entonces qué pasa que a pesar de que hayamos evolucionado evolutivamente y biológicamente a una cosa intermedia que no es ni 100% masculino ni 100% femenino sino que todos estamos en un continuo en medio de los dos las ideas y la esencia social y cultural sí que se ha quedado muy anclada a cada uno de los estereotipos y es ahí donde hemos llegado a desarrollar la idea de que el lobo de Wall Street por ejemplo es el sumum de la masculinidad con su agresividad con su tozudez con su ir directo al grano con su consumo con su fuerza con su elegancia todo eso y por otro lado tenemos la idea de que Santa Teresa de Calcuta por ejemplo es el sumum de la femineidad con su sumisión con su cuidado de los demás con su capacidad oratoria todas esas ideas entonces esos son los géneros interantes digamos en nuestra sociedad luego ya cada uno de nosotros decidimos si nos vemos realmente representados por esas figuras de roles de género que imperan en nuestra sociedad entonces hablando así rápido y resumiendo un poquito en general tenemos que imaginar que todos nosotros tenemos diferentes características que pueden ser la capacidad aritmética, la largura del fémur, la habilidad visoespacial todo eso tenemos que imaginar que cada una de esas cosas tiene un correlato cerebral tiene un lugar en el cerebro que se encarga de eso y tenemos que imaginar para entender la metáfora que cada una de esas características es un ladrillo un ladrillo de una pared de ladrillos gigante que es nuestra sexualidad cada ladrillo es pintado de un color y ese color va decidido por los genes que al final tal y como os he dicho es una cuestión azarosa prácticamente el resultado de esa pinción o ese pintaje al final puede ser depende de las hormonas que recibas en el momento determinado de la gestación que está decidido tal y como os he dicho por una cosa prácticamente azarosa entonces cuando se abre la compuerta de las hormonas puede que los niveles de estrógeno empiecen a subir pero de repente empiezan a subir los niveles de testosterona y de repente llega un punto en el que se cierra porque hay que digamos empezar a pintar el siguiente ladrillo y entonces si tenemos esto y esto el resultado no es el que más haya ganado en este caso no sería para que os entendáis si fuera rosa y azul el resultado no sería azul el resultado sería morado y ahí es lo realmente interesante porque dentro de un continuo entre masculinidad y femineidad todos prácticamente todos tenemos un computo mucho mayor de morados que de totalmente azul o totalmente rosa muy bien oye vas fenomenal arancha la tienes ensimismada estoy abducida totalmente si, si, si que bien esto tiene que explicarnoslo a todos Joni o sea pero a los adultos a nuestros hijos a todos y de esta manera tan bien expuesta me parece maravilloso poder a mi me vienen muchas preguntas en la cabeza pero bueno luego preguntaré porque te oigo y me estoy pensando en eso en lo que dices tú los roles como te posicionas con respecto a ese rol imperante pero eso no quiere decir que ese sea el rol o sea un rol adecuado o sea podría dar esto para muchísimo me callo me callo sigue sigue voy a seguir un poquito por ahí que pasa que un ladrillo y el siguiente no están para nada correlacionados yo puedo tener una visión totalmente rosa por ejemplo una diferenciación de colores era muy importante para las recolectoras saber diferenciar de rojo carmesí a rojo burdeos porque el rojo carmesí igual era una valla que era muy buena pero rojo burdeos te mataba ¿entendéis? entonces igual tengo esa capacidad visual pero luego justo la de al lado y es súper azul y tengo una capacidad visoespacial impresionante entonces no tienen por qué estar relacionados porque este sea rosa este de al lado no tiene por qué ser rosa ¿entendéis? no tienen por qué ser iguales y ahí está la gracia que el resultado visto desde lejos es un morado para casi todos hay muy pocas personas que se acerquen a un resultado general muy rosa o un resultado general muy azul pero hay un ladrillo que es el más importante que es el yo siempre cuando les hago las diapositivas a ese ladrillo le pongo una corona que es el ladrillo real importante ¿por qué? porque al igual que todos estos resultados no eran dicotómicos todos eran dentro de un continuo podían tener un gradiente mayor hacia lo rosa o hacia lo azul hay un ladrillo que sí que es dicotómico que en vez de tener a la hora de sumarse las hormonas pues un sumatorio del resultado tiene un umbral que si cualquiera de las dos columnas llega a ese umbral se cristaliza en ese color es decir si empiezo a recibir testosterona testosterona recibo un poco de estrógeno y testosterona testosterona y llego al umbral ese ladrillo va a ser azul y eso es la identidad sexual ¿vale? la identidad sexual tiene un correlato cerebral que no podemos ver hasta que la persona está muerta así que la única manera que tenemos es creer a esa persona es preguntarle porque es una cosa muy instintiva ¿qué pasa? que cuando todos los ladrillos de alrededor que pueden ser la genitalidad puede ser la orientación del deseo puede ser los atributos físicos puede ser la manera de caminar la manera de hablar todo eso indica que el color principal es uno pero el ladrillo es justo el contrario estamos hablando de transexualidad estamos hablando de que a pesar de que todos los indicadores apuntan hacia una dirección la identidad es la que importa y esa identidad solo se encuentra preguntando y creyendo y eso es lo que pasa habitualmente los transexuales habitualmente sobre los dos años ya saben decirte no, no yo no soy una niña guapa yo soy un niño guapo y ya te lo dicen así de claro ¿por qué? porque hay un instinto que les dice que eso es así entonces ese es el único ladrillo dicotómico que es azul o rosa pero estos son morados podemos estar hablando perfectamente de la orientación del deseo si es más rosa te gustarán los varones si es más azul te gustarán las hembras digamos entonces a nivel evolutivo los machos y las hembras y entonces también hay muchos morados y también hay mucha bisexualidad solo que depende del permiso que se da cada uno a explorar más allá de la realidad social y de los roles sociales si realmente quiere experimentar con gente de su sexo o no entonces ¿qué pasa? que si hay dos mujeres cuyos ladrillos con corona digamos son rosas y se sienten mujeres ya a nivel de mujeridad tienen la misma nota tienen el mismo nivel son igual de mujeres porque se sienten igual de mujeres independientemente de que una sea bueno una princesa que le encanta el rosa súper femenina que habla así que le gusta las compras de que todos los estereotipos que se le puedan achacar a lo femenino y la otra sea una mujer lesbiana que no le importa nada como vestirse cayendo en un estereotipo insisto las dos a nivel mujer son exactamente iguales y eso es lo que a veces cuesta entender porque los roles sociales nos hacen entender que lo rosa tiene que estar en un ladrillo rosa que lo azul tiene que estar en un ladrillo azul y aquí es donde entra el verdadero aprendizaje y es por eso por lo que me gusta dar charlas en los colegios y es que un niño no te puedes meter con él porque igual sea un poco amanerado porque esto por un lado no significa que su ladrillo de al lado de orientación del deseo también tenga que tener esa dirección igual es totalmente ese chico es perfectamente heterosexual solo que tiene unas maneras más femeninas pero lo más importante es que su identidad sexual es masculina y es chico igual que ese chico que se está metiendo con él entonces entender que todos somos iguales a nivel de valor hombre o mujer es lo realmente importante nos hemos quedado nos hemos quedado sin hablar yo estaba pensando yo ni en muchísimas personas que tanto mujeres como hombres que he conocido que conozco que tienen esos rasgos y sobre todo el ser tan conscientes de que la química es la que pues eso la química que ocurrió cuando cuando estábamos en ese proceso de creación es la que la que te marca para siempre independientemente luego de eso del entorno del contexto social cultural y todo lo demás entonces a ese hilo muchas veces el pescado está vendido antes de ella o sea ya está casi todo decidido pero ahí está la gran labor de la cultura y de la sociedad y de la educación que es enseñar a cada persona que es lo que está aceptado en esa sociedad y que es lo que no por ejemplo y esto es una bomba que no siempre me atrevo a soltar pero por ejemplo estoy casi seguro que todos los chicos de la manada tenían eran muy muy azules tenían probablemente un bajo control de impulsos tenían probablemente una libido muy alta tenían probablemente una capacidad para crecerse en grupo tremenda una comprensión de las relaciones sociales como piramidales y jerárquicas en la que había un líder que seguramente mandó eso todas esas cuestiones que están asociadas muy a lo instrumental y a lo que a pie de calle se entiende como neandertal o a lo muy uu 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 pues probablemente esos chicos tenían todas esas características pero eso no los exime en absoluto de nada porque ahí debía de haber habido una educación que les decía chico de 14 años que te veo venir tú probablemente vas a tener muchos problemas con control de la ira con meterte en líos con no entender uno como respuesta porque hay muchísimas personas que pueden ser muy uu 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 como dices tú pero están bien educadas saben controlarse es que es el no dejarse llevar por los instintos ¿no? porque al final lo que tú estás diciendo es que se han dejado llevar por los instintos y como personas evolucionadas que somos debemos de saber controlar nuestros instintos también tenemos una cosa maravillosa que nos ha hecho salir adelante que es la corteza prefrontal que es la que se encarga de los pensamientos y la que se encarga un poco de inhibir todos esos impulsos animales que tenemos entonces si realmente se trabaja esta corteza prefrontal con una buena educación y por eso a mí no me gusta tanto hablar de educación sexual o educación afectivo sexual como se ha puesto ahora de moda yo normalmente hablo de educación de los sexos que es enseñar a cada persona cómo vivir su sexualidad y cómo puede encajar eso perfectamente en una sociedad Entonces, Johnny todo esto que estás contando por buscar una analogía voy a hacer una analogía con los animales con las mascotas con los perros cuando se dice no, el 50% de las características de ese animal del comportamiento del carácter de ese animal ya son propias de la raza y otro 50% del entorno en el que convive y vive y se desarrolla ese perro estoy diciendo una barbaridad pero podríamos decir lo mismo con respecto a a lo que estamos hablando de nuestra sexualidad es decir la alquimia que ocurrió y que me condiciona y el contexto cuánto es cada cosa o no o es imposible de determinar porque imagínate que es un 80-20 pues alucina el peso que tiene el contexto y la cultura ¿no? porque puede ser pues en algún caso pues puede llevarte a desaparecer a marcharte o a huir o a que te maten si tu orientación no va acorde con los parámetros de esa cultura entonces no sé si me imagino que los estudiosos los profesionales de la materia como tú sí que sabéis ¿no? cuánto pesa cada cosa es la eterna lucha es la eterna lucha yo soy la eterna lucha es en inglés es nature versus nurture que es nacimiento o naturaleza contra la crianza y es una cosa que a pesar de que determinadas corrientes se intentan centrar en una o en otra ser más biologicista o ser más educacional tal yo siempre lo que intento es por favor que se tengan en cuenta las dos que no se ciegue una de las dos partes y que realmente se tenga en cuenta todo y que se diga vale, perfecto esto está fatal esto lo ha hecho fatal por eso hay que enseñarle tal y cual vale, pero hay que tener en cuenta que quizás es que ya no sólo no estamos hablando sólo del crimen estamos hablando de que yo que sé mi pareja si es mi cabezota pues entender que esa cabezonería no es más que un ladrillo azul probablemente y que para poder entenderlo mejor tengo que igual quizás comunicarme en los códigos buenos para esa azulidad eso es es educar al final es educarnos en las relaciones o sea totalmente hay que empezar por educarnos vestidos eso es es verdad hay que aprender a tratar no, es que si no aprendemos a tratarnos vestidos cómo nos vamos a tratar desnudos eso es totalmente de acuerdo claro y es sorprendente lo que dices está genial porque estoy pensando en situaciones que he vivido yo con nuestro hijo de 15 sabes cómo lo has educado el mensaje que machacoramente hemos ido metiendo en casa y de repente un día sale con un comentario estos de decir pero perdona que ese comentario comentario sexista ya no digo machista de esos pocos he oído pero sexista contra igual contra juzgando a chicos que igual pues ya se empieza a notar que tienen otra otra tendencia incluso identidad distinta y dices pero esto si esto no lo ha habido en casa claro dices al entorno claro porque como está en en su manada pues tiene que adaptarse y dices eh stop y eso es un costismo bueno en fin ya llegaremos a eso yo me estoy adelantando y los referentes justo en el periodo de la adolescencia tener como referentes a los iguales a las personas de una edad cercana es lo primordial y todo tipo de autoridad superior a mi mis colegas son los que importan sobre todo la adolescencia el grupo es el grupo social es la amistad es el núcleo de los amigos pues ha estado muy osea super interesante como nos has desarrollado todo esto de los ladrillos de colorines verdad me ha gustado si realmente me parece a mi me ha ha sido disruptivo ostras luego es muy interesante cuando cuento esto luego me viene gente me dice he llegado a casa y ahora estoy pensando y cuando hago esto cuando digo esto claro mi ladrillo en esto igual es un morado tirando a rosa y claro me gusta y me gusta porque es algo muy visual habitualmente tenéis una capacidad en general es una característica más comunal voy a dejarlo ahí tener una flexibilidad mental para estas cuestiones y para la apertura mental y tal la parte más azul de esa misma moneda es no 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 esto es así y yo soy así y ya está pero es verdad que abro muchas puertas contando esta pequeña alegoría la gente se plantea y dice uy pues mira y sobre todo desde el no juicio decir mira pues igual en esto soy más rosa muchos hombres que dicen en esto soy más rosa y ahora entiendo ahora entiendo porque porque me relaciono así con con la gente o lo que sea pues que bonito y los 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 ha explicado muy bonito no sé si dentro de este tema nos quisieras decir algo más o bueno yo como introducción lo veo perfecto si queréis luego ya pasamos vale pues en otro en otro momento pues podemos tratar otro tema porque me parece a mí que nos va a dar mucho juego Johnny si yo tengo una pregunta eh así como cierre Johnny Adlibidum a mí me ha encantado bueno me he tomado la molestia nos hemos tomado la molestia de leer ver tu web y tus redes y empaparnos pero por favor cuéntanoslo primero cómo te inspiraste en ese término que es una conjunción de dos términos eh dos lí bueno una palabra en latín y un término de latín también un latinajo y por favor nos lo puedes explicar para cerrar pues bueno yo soy músico y siempre he estado muy metido en el mundo de la música y hay una cosa una pequeña escritura que se pone en las partituras como indicación musical como expresión prácticamente es Adlibidum con T que pasa que cuando pone esto el músico tiene la libertad absoluta para tocar a placer como quiera vale entonces si veo que es una melodía determinada yo la siento de determinada manera la canto la toco al cello la dirijo X de cualquier manera ¿no? entonces me parece algo como muy bonito muy del interior y muy pues idiosinclasico ¿no? eh y por otro lado decía jo pues esto tengo que unirlo de alguna manera y casualmente hay una palabra muy conocida que es la libido que no la libido libido es estar pálido que es una la libido es ese poder ¿no? esa necesidad que a nivel de calle está muy relacionada con la erótica pero en sí tiene está muy relacionada con el placer general no tiene por qué ser estrictamente erótico se aleja un poco de lo estrictamente erótico y es más sexológico general entonces pues con esa fusión nació Ad Libidum que bueno que a veces cuesta pronunciarlo y por teléfono cuando tengo que dar el email pues a veces hay que decir letra a letra pero como concepto pues me atrajo mucho muy bonito muy musical es bonito y poético nos vamos encontrando con poetas Arantxa músicos, poetas gente muy sensible oye pues nada pues muchas gracias suscribiros al canal porque esto no ha hecho más que empezar y cualquier pregunta lo que sea lo podéis dejar en podéis dejar en comentarios preguntas y nosotros se los vamos trasladando aquí ¿eh? muy bien a nuestro sexólogo de cabecera gracias Johnny nos volvemos a ver en otro en otro encuentro posterior vale along de casco de casco de casco Gracias por ver el video.